El 2021, el año que estamos despidiendo, es un año de retos en la salud puertorriqueña. Evidentemente, la irrupción del virus SARS-CoV-2 en Puerto Rico y en el resto del mundo generaron una serie de situaciones. Enfermedades crónicas que se agravaron, protocolos que hubo que establecer en distintas instituciones, repuntes del COVID en las cárceles del país, en escuelas y en otros puntos de Puerto Rico, generaron una tensión, pero además la necesidad de un trabajo que produjo resultados. La salud mental se trastocó en Puerto Rico, tuvimos una literal ola de asesinatos a mujeres, feminicidios, el maltrato infantil se disparó, el uso de sustancias controladas también se desajustó. Todo esto generó el trabajo de las mentes científicas más adelantadas del país. No solamente en la salud mental, sino también obviamente en la salud física. Y esto es lo que vamos a resumir ahora, el trabajo de los expertos en salud. Mi nombre es Luis Penchi, bienvenidos a este resumen. A principios del año fue inevitable la comparación entre dos pandemias, las pandemias del HIV que todavía la tenemos en el mundo y la pandemia del COVID-19. Sobre ese tema, la revista de Medicina y Salud Pública entrevistó a dos pioneros en la investigación de virus en Puerto Rico, la doctora Carmen Zorrilla y Javier Morales. Aquí está lo que dijeron para MSP. Que la vacuna está hecha del RNA mensajero, va al músculo, se produce entonces, da el patrón para hacer la proteína de la espiga del virus. Esa proteína es bien grande, pensamos que no cruza la placenta. Así que una mujer embarazada recibe la vacuna, la vacuna hace la espiga, el cuerpo hace la inmunidad y esa inmunidad tiene unos anticuerpos que van a cruzar la placenta y llegan al feto. Cuando ya sabemos que las mujeres que tienen vacunas de rubela, de sarampión, los bebés tienen inmunidad hasta 10 meses luego de nacido. Así que, en teoría, una mamá, una mujer embarazada, una persona embarazada que se vacune, podría desarrollar inmunidad que la pase al bebé por nacer y proteger el bebé los primeros meses. O sea, acá no hicimos lo que había que hacer. No hicimos lo que había que hacer. No es que se hubiese evitado el contagio, sino que la meseta, en vez de estar acá arriba, estaría más abajo. Y ahora los picos no serían tan altos. Las empresas Pfizer y AstraZeneca tuvieron retrasos en la producción de vacunas a principios de este año. El doctor Daniel Colón, presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico, nos explicó lo que pasaba en ese momento. No se debe flexibilizar la orden ejecutiva significativamente, porque todavía estamos en un periodo donde los casos están altos y hay una cantidad de muertes que, en mi opinión, es inaceptable. O sea, debemos nosotros bajar esa cantidad de muertes. Terminamos el año hablando sobre la variante el Omicron y sobre cómo esta era o no resistente a las vacunas. Pero ya para febrero se habían descubierto nuevas variantes del COVID-19 y en el programa Puerto Rico se vacuna, Melissa Marzán, que es la epidemióloga del Estado en estos momentos, y la doctora Iris Cardona, en aquel momento directora estatal del programa de vacunación, hablaron sobre la resistencia de nuevas variantes a las vacunas. Esto fue lo que dijeron para la revista de Medicina y Salud Pública. Y saber que cada vez que una persona lo llama al Departamento de Salud para hacerle preguntas, no lo está haciendo de mala forma. Al contrario, cada respuesta que dan los ciudadanos fomenta un mejor sistema de vigilancia. Durante todo el año tuvimos una serie de rondas de vacunación. Se llamaba VacuTour. Una de las primeras se inició masivamente en el centro de convenciones. La inmunización tomó fuerza en el país, según reportó la revista de Medicina y Salud Pública. Puerto Rico precisamente este fin de semana llegó al millón de dosis administradas, lo cual es un logro enorme. También ha logrado estar entre los primeros países del mundo, por lo menos entre los primeros 10 que ha logrado demostrar los niveles de vacunación. A mitad de año, Puerto Rico registró una tasa alta de contagios. Hubo la recomendación de autoridades federales fuera del país de no viajar a Puerto Rico y a tono con esto, el gobernador aumentó las restricciones sociales para tratar de controlar el avance de la pandemia, según se reseña en este reporte de la revista de Medicina y Salud Pública. Yo pienso que si seguimos con el patrón que llevamos, para agosto debemos tener un gran porciento de la población vacunada. Están llegando sobre 100 mil vacunas semanalmente a Puerto Rico y en la medida en que se sigan administrando según vamos, administrándolas, yo creo que es una meta realidad. Pero volvemos a lo mismo, tenemos la población pediátrica no se va a poder vacunar. O sea, ya tenemos cientos de miles de personas de entrada que no van a estar vacunadas y pues tenemos que seguir cuidándonos. De aquí a agosto yo espero que podamos cumplir con esa meta. Gracias a Dios, como tú bien indicas, debido a que hay más disponibilidad de vacunas. Las personas que estén vacunadas, y yo acabo esta mañana precisamente, los pacientes vacunados de hospital que tuvieron que hospitalizarse por una exposición que tuvieron hace exactamente 12 días atrás en una fiesta donde estaban celebrándole cumpleaños a unos compañeros. O sea, que aún vacunados se contagiaron y no se contagiaron levemente, sino que tienen... Bueno, están hospitalizados no tan severamente, pero sí tienen sintomatología. Afortunadamente, uno de ellos no tiene pulmonía, es más bien sintomático. Los otros tienen los cambios, pero entendemos que no van, que tienen buen pronóstico. Pero lo que quiero dejar ver claro es que aún cuando tengas la vacuna no puedes bajar la cual y dejarlo usar la mascarilla porque esto no se ha acabado. Expertos en salud advirtieron que las medidas del gobierno no eran suficientes en un momento dado en que comenzaron a surgir muertes, incluso de pacientes vacunados. El doctor Lemuel Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, la doctora Sané Torres, infectóloga pediátrica, María Lizotero, infectóloga del Manatí Medical Center, estuvieron en un foro de la revista de Medicina y Salud Pública donde hicieron la denuncia de manera exclusiva. Estaba teniendo la semana pasada 36 años. Nosotros no teníamos esas personas, no las estamos viendo tan enfermos. Así que definitivamente que ha sido el conjunto de cosas que estamos viendo en los hospitales y lo que estamos viendo en las estadísticas es lo que nos trae a la preocupación de que definitivamente es un tema que tenemos que traer a la mesa. Tomar acción ahora para evitar que en las próximas semanas podamos llegar al momento en que haya un colapso de los sistemas hospitalarios. La preocupación cuando siguen aumentando el número de casos que ocupan las camas de hospital, las camas de unidades de cuidado intensivo y los ventiladores, lo que preocupa es que esto no afecta solamente a los pacientes que están diagnosticados con COVID, sino que los pacientes que están siendo diagnosticados con otras condiciones que potencialmente son tratables, como por ejemplo infartos al corazón, apendicitis, otras condiciones intraabdominales, infecciones de piel que pueden ser curables con un tratamiento adecuado. Estas personas entonces no pueden acceder al tipo de tratamiento que se necesita y que es el estándar de cuidado en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y entonces este tipo de personas podría haber un excedente en el número de muertes no solamente vinculables a COVID, sino por otras condiciones, porque no pueden acceder a los tratamientos a los cuales estamos acostumbrados a administrar. Entre 40 a 50 años, por no haber unas restricciones a lo mejor de lugares donde concurre mucha gente como cines, galleras, etc., pues lamentablemente también infectan a sus hijos y a lo mejor por eso estamos viendo un aumento de los casos pediátricos. En el desarrollo de la lucha contra el COVID-19, en un momento dado se logró la vacunación de menores de 12 a 15 años, como lo reportó la revista de Medicina y Salud Pública. No te va a proteger al 100% de la población de enfermarse, pero sí te va a evitar en el 95% de los casos una enfermedad severa. En un momento dado se aceleró el desarrollo del COVID-19 en Puerto Rico y el doctor Fernando Cabanillas, destacado oncólogo del país, lo analizó en la revista de Medicina y Salud Pública. Dependiendo de la mutación, en el mundo del doctor Morales, las mutaciones pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier país. Claro que mientras más gente hay en el país donde está la infección ocurriendo, pues más probabilidades hay de una mutación, obviamente, porque hay más virus atacando a las personas, hay más personas que están padeciendo una enfermedad y más oportunidades para mutación. Pero las mutaciones pueden ser lo mismo provechosas para el virus, no pueden ser problemáticas para el virus. No explico. Cuando hay una mutación, pues hay un cambio, en este caso, de la ARN del virus. Y ese cambio, pues resulta un cambio de la proteína, de una proteína específica, como función de producir una proteína. Y esa proteína, pues está mutada, infectada, puede ser provechosa para el virus, que le permite, por ejemplo, pegarse más fácil al cuerpo humano. O puede que sea lo contrario, puede que sea problemática para el virus, que a lo mejor no puede entonces reproducirse. O sea que esto no es algo que ocurre porque el virus es inteligente, simplemente ocurre al azar. Por eso no puede ser una mutación buena para el virus o una mutación mala. Puerto Rico logró una baja en el número de contagios de COVID-19. Pero en aquel momento, el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi, levantó las restricciones. Expertos disintieron de la determinación. Entre ellos, la doctora Ángeles Rodríguez, ex epidemióloga del Estado, que dijo que no se podía ser muy optimista porque estaban surgiendo variantes más agresivas. Ese es el caso de la variante Delta. En la revista de Medicina y Salud Pública, entrevistamos a la experta. Sabemos que las personas que han tenido hospitalizaciones y que han tenido enfermedad severa e inclusive muertes, ya que hay 74 muertes, en las personas vacunadas completamente, en todos los Estados Unidos, estos números hay que mirarlos versus más de 140 millones de dosis de vacunas. O sea, los números son bien bajitos, pero el objetivo de las personas que están siendo infectadas a pesar de estar doblemente vacunadas son aquellas personas que desde el principio sabemos que están a mayor riesgo de severidad y muerte. Así que yo pues tengo mi reserva porque nosotros tenemos un país que tiene una pirámide poblacional inactiva donde la mayoría de las personas son personas de la tercera edad y que los jóvenes y los niños son una cantidad menor del porcentaje de la población y por ende son vulnerables. Otro intenso momento que vivió el país en la batalla contra el COVID fue el momento en que había personas que no sabían cómo manejar la variante Delta y el doctor Marcos López, principal director investigador del Puerto Rico Jaltroz, dijo que el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 era efectivo para combatir la Delta. Así lo dijo en la revista de Medicina y Salud Pública. Y también puede ser la de Pfizer y Moderna. Incluso la de Pfizer está desarrollando un refuerzo porque ellos entienden que en el futuro se va a necesitar. Así que esto no es malo, esto son cosas que pueden pasar pero no significa que la vacuna sea mala. Es una vacuna que obviamente está enciendo su proceso. Sobre la variante Delta y sus consecuencias en los pacientes, el doctor Fernando Cabanilla, oncólogo y experto en el país, habló en exclusiva para la revista de Medicina y Salud Pública sobre cómo se desarrollaba esa variante en el país. Lo dijo en MSP. Este pues comenzó en la India que fue donde primero se detectó y se propagó rápidamente. Se ha calculado que es por lo menos posiblemente mucho más de 60% más contagiosa que las otras variantes la que le precedía era la variante británica y esta es mucho más contagiosa que la variante británica y cuando llega a algún país usualmente en cuestión de pocas semanas ya se convierte en la variante predominante que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ahora mismo más del 70% de los casos en Estados Unidos son debidos a la variante Delta y estamos viendo básicamente lo mismo en Puerto Rico. En cuanto al grado de contagio que es mucho más alto para esta variante Delta parece ser también más virulenta en el sentido que los pacientes comúnmente están terminando hospitalizados especialmente los no vacunados así que eso es una diferencia grande si hay otras que podrían ser peores que esta pues solamente el futuro nos dirá porque ahora mismo esta es la que peor se está comportando. Líderes antivacunas se insertaron en el debate público en el país diciendo que las vacunas no eran adecuadas y que incluso eran peligrosas pero líderes médicos como el doctor Cabanilla se insertaron en un debate y creo que ganaron la partida en el país porque continuó avanzando la vacunación en Puerto Rico según lo reseñó la revista de medicina y salud pública llegó a cuestionar la necesidad de la mascarilla y la necesidad de protegerse exacto yo lo llevé sin tratar de confortarlo a que mira la tradición y eso pues Michael y Gabriel y yo lo sabemos ¿verdad? que uno se enfrenta en la niñez la microbiología del ambiente alrededor de uno y la mayoría de los microbios no son en el debate público sobre vacunas o no también hubo grupos antivacunas y otros sectores que trataron de promover la utilización de la ivermectina un medicamento que se usa para otras condiciones en Puerto Rico y que incluso tiene una variedad que se usa en el caso de animales el doctor Cabanillas y otros destacados científicos intervinieron en el debate y estuvieron aquí en la revista de medicina y salud pública lo que encontraron fue que cuando chequeaban el virus en la garganta pues los pacientes que le dieron ivermectina pues tendían a limpiar el virus más rápido de la garganta pero en términos de mortalidad en términos de hospitalización o de curación de hospitalización no hubo ninguna diferencia así que si tiene alguna eficacia bien marginal y como cualquier otra sustancia pues puede tener toxicidad así que hay que usar la medicina esa con cuidado o si tenemos otra eficacia como la vacuna y los anticuerpos monoclonales no veo por qué la gente pierde el tiempo con una con una sustancia que si alguna eficacia tiene es bien bien pobre la ivermectina verdaderamente todo ahora mismo acá va a ser un resultado de un mega análisis de ivermectina que demostró que verdaderamente no hace absolutamente nada para la prevención y el tratamiento de la infección por COVID-19 faltando dos meses para que terminara el año la vacuna de 5 a 11 años de edad fue aprobada por autoridades federales comenzó su administración y el gobierno de Puerto Rico realizó un mandato para que fuera obligatoria en las escuelas del país esto también generó debate ya comenzado el proceso de vacunar a nuestros niños en las edades de 5 a 11 años de edad ha fluido con entusiasmo siendo la misma tecnología y molécula pero se reformuló los recipientes la base para que ocasionara menos efectos en cuanto a dolor en cuanto a quizás algún tipo de reacción inflamatoria o sea que la vacuna es bien segura se creía que se estaba superando ya este debate sobre el COVID-19 cuando llegó Omicron y comenzó a infectar primero desde Sudáfrica y luego apoderándose ya de más de 90 países es la variante predominante en Inglaterra en Estados Unidos y por lo visto en Puerto Rico de 2% de positividad la estadística subió a doble dígito y sigue preocupando a los puertorriqueños según lo ha reportado la revista de medicina y salud pública bueno porque esta variante de Omicron tiene 50 mutaciones en el área de la proteína de Spike y como sabemos la mRNA de la vacuna de COVID mayormente produce anticuerpos contra la proteína de Spike así que si tienen tantas mutaciones eso hace que los anticuerpos que produzca la vacuna no son tan eficaces en destruir el virus por eso es que vemos breakthrough infections y hasta reinfections así que definitivamente Omicron es bien infecciosa hasta ahora otra vez baja mortalidad voy a citar a la frase famosa que dijo Anthony Fauci todo el mundo sabe quién es Fauci hace como un mes atrás y él dijo el factor el factor predisponente más importante a que vayan a surgir variantes de COVID que sean todavía más peligrosas para la humanidad es que sigamos en el mundo albergando COVID en nuestros cuerpos porque no acabamos de erradicar la enfermedad a través de vacunación a través de comportarnos con la disciplina correcta para evitar que nos siga infectando de hecho una viróloga en Nueva York ella postulaba como teoría para el surgimiento del Omicron en estos pacientes de Sudáfrica que yo no sé si ustedes saben que Sudáfrica tiene un problema bien serio de VIH a través de décadas el manejo ha sido pobrísimo a nivel de que el departamento de salud allá no tiene ninguna credibilidad con la gente y esa es parte de las razones por las cuales allá no pasa de un 35% a la vacunación de Sudáfrica todavía ¿verdad? así que se postula que en pacientes de VIH decompensados que son los que sí estarían inmunosuprimidos muchos de esos pacientes que se infectaron con COVID con Delta quizá inicialmente tuvieron el virus tanto tiempo en sus cuerpos que entonces en promedio ese virus tuvo oportunidad de ir mutando de ir cambiando y pues una de las posibles razones de que eventualmente haya surgido Omicron muchos pacientes crónicamente enfermos que no tienen la capacidad de eliminar el virus de su cuerpo rápido lo suficiente para que no le dé tiempo a mutar mucho así que eso de que nosotros bajemos la guardia porque creamos que COVID está destinado a ser un virus bien leve que se va a comportar como un catarro y que lo podemos subestimar en los próximos meses o años sería uno de los errores peores que podemos cometer este compendio de eventos es solo parte de la cantidad enorme de retos que ha enfrentado la salud pública en Puerto Rico durante el año que está por terminar durante el nuevo año 2022 la revista de medicina y salud pública se compromete a seguirte informando informándote analizando reportándote con credibilidad todo lo que está pasando y además obviamente con honestidad y verticalidad la revista de medicina y salud pública ha producido este reporte especial sobre la salud en Puerto Rico en el 2021 felicidades de medicina en Puerto Rico Gracias por ver el video.